¡Aplausos! 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 Amor al oscuro se va a ganar, luchamos cuando no hay comprensión, de por qué no hay nada que quitar, luchamos por la inversa de amor. Una tu voz a mi voz, para brillar me vencido, y si es pecado en la presión es pecado por el desmantado divino.